Miembros del gremio de caponeras o mototaxis continúan viéndose involucrados en algunos accidentes de tránsito. Asimismo, muchos no están respetando el lugar estipulado donde van a circular, señala el presidente de Único Taxma, Reinaldo Bermúdez. Ya sabemos que el día de ayer una moto se partió, prácticamente son motos de mensajería modificadas y el cajón que lleva adelante se partió y ahí están las cosas, los accidentes. El día de hoy, Ciudad Belén, tuve conocimiento que otra moto tuvo otro accidente, entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Al final, la reforma del 2007 establece dónde van a circular las motos, precisamente son en calles comarcales, caminos vecinales y calles municipales. ¿Qué cosa es calle municipal? No son las pistas, ni las avenidas, ni los pasos de nivel como andan ahorita. Las calles, digamos, son como acordamos en el 2009, toda la carretera norte, las calles que van hacia el lago, que ahí tienen suficiente clientela y otros que están ubicados en otros puntos que no tienen acceso, donde pasan los buses ni los taxis. Entonces, se dedicaron a contar, prácticamente dieron una cifra de aproximadamente 25.000 mototaxis a nivel nacional, pero no están acatando debidamente las orientaciones que sí creo que se la dieron de manera correcta, pero por un oído le entra el mototaxista y por otro le sale. Siempre andan desaliñados, siempre andan al brinco, como se dice popularmente, si le dice algo el pasajero, viene el tubo, o le dice algo el taxista, también viene el tubo. Entonces, eso es un peligro. Bermúdez indicó que a pesar que el gobierno capacitó a los conductores de dicho sector, estos no están dando los resultados esperados. Por la actuación de ellos en las calles, considero que no han tenido el éxito que tal vez la autoridad pretendió en su momento para que cambiaran de pensamiento, cambiaran de forma y eso llevara a una mejor actitud al conducir, pero no siempre son jóvenes y el joven tiene esa situación que no hace caso y prácticamente hace lo que él quiere porque él cree que eso es lo mejor. Tránsito Nacional registra más de 24.000 caponeras en Managua y algunos departamentos. Noticias 12, Darlen Tellez.